En la exposición del doctor Javier Alberto Inna Vázquez, notario del Colegio de Notarios del Callao, el tema, la importancia del artículo 74 de la Constitución Política del Perú y la responsabilidad tributaria solidaria del notario. El doctor Inna Vázquez es abogado por la Universidad de San Martín de Corres, notario de la provincia de Huanta, distrito notarial de Yacucho, desde hace 14 años notario de la provincia de Cañete, distrito notarial del Callao, actualmente vocal de la Junta y directivo del Colegio de Notarios del distrito notarial del Callao, fue presidente del Fondo Mutual del Notariado Peruano, exsecretario de la Junta y directivo del Fondo Mutual del Notariado, magíster en Derecho, convención en Derecho Registral y Notarial por la Universidad de San Martín de Corres, egresado de la maestría, convención en Derecho Civil y Comercial de la Universidad de San Martín de Corres, egresado de doctorado en Derecho de la Universidad de San Marcos, ex vicepresidente de la promoción doctoral en San Martín de San Marcos, ex presidente del Centro de Conciliación e Información de Conciliadores del Colegio de Abogados de Lima. Hemos un aplauso para el doctor Javier Inca Básquez, que empieza a hacer por favor. Gracias. 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 de los colegas notarios de cada uno de los vecinos del Perú, colegas notarios y público en general. Como ya se ha señalado, la exposición trata sobre el artículo 74 de la Constitución y la responsabilidad tributaria solidaria del notario. Sabemos que tenemos varias responsabilidades o varias obligaciones tributarias, sin embargo, esta exposición va a estar circunscrita a lo que es el impuesto a la renta. O sea, la solidaridad que se le ha impuesto al notario, que se le ha impuesto a la renta en la transferencia de inmuebles, si es que el vendedor no paga ese impuesto y el notario le le va a titular pública sin insertar ese comprobante de pago que es el impuesto. Las variables que vamos a tener en cuenta para esta exposición son las siguientes. El artículo 74 de la Constitución Política del Estado, la 37ª disposición transitoria y final del texto único ordenado a la ley del impuesto a la renta del decreto Supremo 179-2004. Ese justamente es el dispositivo que imputa responsabilidad solidaria del notario en el tema que vamos a tratar. Y lo otro es la responsabilidad tributaria solidaria del notario. Para ello tenemos un planteamiento de un siguiente problema. El que habla, considera que esta disposición tributaria, es decir, la 37ª disposición tributaria transitoria y final del texto único ordenado al impuesto a la renta, no respeta, o mejor dicho, viola, principios tributarios constitucionales establecidos en el artículo 74 de la Constitución, como por ejemplo, el principio de la capacidad contributiva que está subsumido por sentencias del Tribunal Constitucional dentro del artículo 74, llámese principio de igualdad o de justicia tributaria. También tenemos que viola el principio de la no confiscatoriedad y por último el principio de los derechos fundamentales de la persona, en este caso del notario. Particularmente el tema, porque es amplio, va a estar, vamos a puntualizar, sobre el principio violado que es la capacidad contributiva del notario. Entonces, tenemos que justamente dicho dispositivo tributario señala lo siguiente en cuanto a esta responsabilidad. Los notarios públicos textualmente, la cuarta, la cuarta, los notarios públicos están obligados a verificar con carácter definitivo o el pago a cuenta del impuesto a la renta, según corresponda en el caso de la generación de inmuebles, no pudiendo elevar la escritura pública a aquellos contratos a los que no se acredite el pago previo. Y acá viene el tema. Los notarios deberán insertar en las escrituras públicas el copia de comprobante o formulario de pago que acredite el pago del impuesto. Los notarios que cumplan con lo dispuesto por esta ley serán solidariamente responsables con el contribuyente por el pago del impuesto. Y a su vez, el artículo 74 de la Constitución, el que considero es violado como se va a ver en la Constitución del mundo, señala lo siguiente, en su parte pertinente textualmente, que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, los de igualdad. Justamente en este principio de igualdad está implícito el principio de capacidad contributiva, como se va a ver por la doctrina y por la Constitución. Un paréntesis. También está basado esta exposición básicamente en fundamentos doctrinarios de tribunalistas especializados justamente en el área tributaria y también incidencia del tribunal constitucional. En eso sustenta esta posición que ha adoptado para esta exposición. Y el otro, señala, ¿no? Perdón, el artículo 7 de igualdad señala que el Estado de ejercer la potestad tributaria debe respetar los principios de reserva de la ley, los de igualdad, respecto a los derechos fundamentales de la persona y que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Y finalmente señala el artículo 74 de la Constitución, que no sosten en efecto las normas tributarias violatorias triplicadas con violación de lo que establece el presente artículo. Como vemos, este artículo pues contempla los principios tributarios constitucionales siguientes. Reserva de la ley, capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad y derechos fundamentales de la persona. Ahora veamos un marco teórico al respecto. Justamente cuando empecé a indagar ese tema, encontré que se había dado en el año 2006 las novenas jornadas nacionales tributarias por especialistas en derechos tributarios. Y uno de los temas que se dio en esa jornada justamente fue la responsabilidad de los responsables tributarios. Y a propósito, el doctor Luis Hernández Peringel, que era el relator general de esa jornada, coincidió con la posición de otro tributarista al señalar, que es el doctor Roberto Humberto Asset de Miranga, al señalar que es un exceso de legislador considerado notario, responsable tributario solidario, en el pago del impuesto a la renta por elevar la escritura pública, una transferencia inmobiliaria cuyo sujeto pasivo en realidad es sólo el contribuyente, es decir, el venido de los impuestos. Muy bien. Y los considerandos 21 de dicha jornada se señaló puntualmente que en nuestra legislación tributaria hay casos en que el tercero ajeno a la relación jurídico-tributaria, caso de notarios, se le convierte en responsable solidario en vez de asignarle la condición de infractor y aplicarle la sanción correspondiente. Antes había pago de multa, después se le dio interpositivo. Y en las conclusiones y recomendaciones número 11 de dicha jornada de tributaria señalan, el código tributario debe regular como infractor, como infracción de un deber formal algunos supuestos que la legislación actual contempla como generadores de responsabilidad del tercero. Y agrega el doctor Hernández Berger que el código tributario debería significar como infracción y sancionar de manera transparente a terceros ajenos a la condición de deudor tributario en situaciones tales como el incumplimiento de obligaciones formales por los notarios, sin recurrir a considerarlos como responsables de valor del tributo. Tenemos una doctrina del doctor del argentino Carlos Emérico González al respecto, que señala que el notariado, que sostiene que debe excluirse de la función notarial de las obligaciones fiscales y administrativas por los siguientes fundamentos. Primero, porque el escribano, así se domina en Argentina, no pertenece a la administración pública y solamente a esta, por medio de sus reparticiones respectivas, corresponde la percepción del impuesto que es una tarea fundamental del Estado. ¿Y por qué? Nadie debe ser obligado a trabajar gratuitamente. Además, porque aún en el caso de que dichas funciones estuviesen retribuidas económicamente, no pertenecen a la órbita de las funciones propias del notario. Y finalmente señala, ¿por qué significa una desigualdad que el error o incumplimiento en las tareas fiscales por parte del escribano merezcan multas enormes, responsabilidades excesivas y sanciones numerosas, mientras los funcionarios de la administración se cobijan bajo el manto protector e impune del Estado? Como hemos señalado, vamos a referirnos al principio de la capacidad contributiva y para ello recurrimos al concepto o la definición de lo que es el hecho generador o hecho impudible. ¿Qué es el hecho generador? Es la riqueza grabada del hecho impudible. El artículo 2 del Código Tributario establece que el hecho generador o nacimiento de la obligación tributaria se da cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación que el notario no genera, obligación tributaria no genera, o sea, un hecho impudible cuando formaliza la escritura pública entre comprador y vendedor. Y el artículo 1 del Código Tributario señala que es el derecho público el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley que tiene por objeto el incumplimiento de la obligación tributaria siendo exigible coactivamente. Al respecto, hablando de la relación política tributaria, el tributarista Francisco Pantiloso Peloso de Asilas sostiene lo siguiente. La relación política tributaria comprende la obligación tributaria. En ese sentido, las personas con obligaciones formales, entre paréntesis, notarios, no calificarán como sujetos pasivos de la obligación tributaria, sino que sólo formarán parte de la relación jurídica tributaria en calidad de cumplidores de deberes accesorios. La labor de notario en este caso es formal, es una obligación formal de la escritura pública. Ahora, ¿quiénes son los obligados a una obligación tributaria del pago del impuesto? Según la doctrina, mayoritaria son dos, el contribuyente y el responsable. El contribuyente, pues es el obligado que se va a querer cumplir con el pago del tributo. Y a propósito, como otro tributarista señala, como Ferreiro Laparza, el contribuyente es quien realiza el hecho imponible. Y el artículo 8 del Código Tributario señala que el contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generado de la obligación tributaria. 14. Responsable es tributario según el Código Tributario. El artículo 9 señala que el responsable es aquel que sin tener la condición, 14. Manda adelante. 14. Que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir la obligación atribuida a este. Según la doctrina, Luis Hernández Berenguer señala que mientras que el contribuyente es un deudor por cuenta propia, el responsable es un deudor por cuenta ajena, por mandato legal y debe cumplir con la obligación que es el cargo del contribuyente. Ahora veamos la clasificación de los responsables tributarios. Según la doctrina, mayoritaria son tres. Responsable es solidario propiamente, responsable es subsidario y responsable es sustituto. Dentro de estos, el doctor Astete Miranda, señala lo siguiente respecto al responsable es solidario. Es aquel sujeto obligado al pagado de este punto en virtud de la solidaria impuesta por ley. Por ello se dice que se encuentra al lado del contribuyente. Es decir, no paga el contribuyente, paga el responsable. Y esa imputación, o sea, anda a los voluntarios. Y que luego veremos que eso no es correcto, no es constitucional. Y el responsable es subsidario, y es decir, los tributaristas señalan que debemos ser responsables subsidiarios. Dice, el responsable es subsidiario es aquel deudor tributario que se encuentra en defecto de, es como la fianza, de contribuyente, es decir, el acreedor tributario debe dirigirse primero al contribuyente. Y solo en caso de que fracase, la acción de cobra al contribuyente, el responsable es subsidiario, ocupa su lugar. El responsable es subsidiario no puede ser competido al pago si previamente no se ha intimado al contribuyente sobre sus rentas y bienes propios. Por eso, la doctrina tributaria señala que el notario, por ejemplo, el especificante debiera ser responsable subsidiario, porque primero tiene que agotar la cobranza contra el, en este caso, vendedor, y solo si agotas ello, recibas y dirías contra el notario. Ahora, inclusive hay autores que señalan que el responsable no debe ser obligado al pago. Según Mario, un lado otro especialista en tributación, citando a José María Lago Montero, dice, en nuestra opinión, el responsable nunca puede ser solidario. Porque ni realice el hecho imponible, ni su prestación es la misma que la del deudor principal, ni su obligación descanse en el mismo fundamento que la de este. La posición jurídica del responsable siempre es subsidiaria, subordinada a la del deudor principal. El responsable no es nunca sujeto de la obligación tributaria material o principal, es sujeto pasivo de una obligación de garantía, por ello su responsabilidad es siempre subsidiaria. Y concluye que por las razones expuestas, en recomendar la modificación de los artículos del Código Tributario, a fin de establecer que la responsabilidad a que se refieren los artículos 16 y 18 debe ser subsidiaria. Justamente en esas normas están los supuestos de responsabilidad solidaria. Y en ella, también vemos que no hemos analizado, no hemos traído para analizarlo, porque sería amplio. Allí, ninguno de esos supuestos que establece el Código Tributario del 16 al 18 están comprendidas las acciones del notario o la función notaria. Ahora, respecto al responsable sustituto, es aquel sujeto que se encuentra en lugar del contribuyente, es decir, desplaza al contribuyente y de la obligación tributaria y se convierte en el único obligado del carácter en realidad. Para esta disposición, este tema, respecto al responsable sustituto solamente está para señalarlo, no tiene mucha importancia. Ahora, colegas notarios y público en general, recordemos el artículo 949 del Código Civil, que señala la sola obligación de dejar algo que muere determinado, hacia el acreedor propietario del salvo de imposición diferente o pacto en contrario. Y todos lo sabemos, inclusive los estudiantes de derecho, que para elevar la escritura pública una transferencia inmobiliaria, previamente se firma una minuta, que es un documento privado entre vendedor y comprador. Quiere decir que el hecho generador de impuestos se da fuera del espectro del notario y se lleva luego para la escritura pública. ¿Y qué pasa? Viene que el perjuicio, no solamente es inconstitucional esta norma, porque el prejuicio no perjudica al comprador. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué pasa si el vendedor no le da la gana o desaparece, o qué sé yo, en pagar el impuesto a la renta? Y el notario, por ende, como tiene su responsabilidad, no eleva la escritura pública. Aquí perjudican al comprador. ¿Y a qué le obligan al comprador? A ir a un proceso judicial de otorgamiento de la escritura. ¿Y qué pasa? Después de un proceso largo, lamentablemente, el juez ordena sin ningún pago de impuestos de otorgamiento de la escritura pública. Sin embargo, y es también discriminatorio, al notario sí le obligan ir a la escritura de la escritura, inclusive con su obligación. Un perjuicio para el comprador. Yo podría desalentar, inclusive. Y en provincias, generalmente, ocurre esto. Se desalientan las transferencias, y así se dice que hay que formalizar las transferencias por los inmuebles. De esta manera no se puede. Ahora, el doctor, a propósito, el doctor Astete Miranda, señala, por eso, que resulta injusto y discriminatorio y desproporcionado obligar a un tercero ajeno al hecho imponible, que me parece notario, a pagar la deuda tributaria sin haber ni siquiera pretendido obtener el pago del sujeto pasivo. Por eso comparten la opinión ellos, de que debe ser subsidiaria o la responsabilidad notaria. Y esto supone, ahí se acuerda justamente, esto supone la subsidiariedad. Y se atando la pago, una vez más, dice, en la elección de responsabilidad solidaria, sobre la insubsidiariedad de responsabilidad solidaria, el legislador tributario debe manifestar una preferencia radical, por no decir exclusiva o no compartida, por el responsable subsidiariedad de responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, pues, debería ser una excepción, dice, en nuestros ordenamientos tributarios, ya que esta ha sido recogida del derecho civil y señala el admitido autor. Este autor asquete que, textualmente, otro ejemplo de uso antipédico que hace el legislador de la figura de la responsabilidad solidaria y que se debería sustituir por un esquema de responsabilidad solidaria es aquella establecida en la tercera disposición transitorial y final del decreto legislativo 945 publicado en la legislación de 2013. Ese dispositivo es el mismo que ahora, cuando se ha hecho el texto único de la ley del impuesto a la renta, ahora aparece como el séptimo de disposición, el cual es manera de disposición. Es lo mismo, sino que, para ser el texto único, justamente, tiene esta nomenclatura, esta norma. Y justamente señala que, para nuestro legislador, el incumplimiento de una obligación de garantía formal o administrativa genera la obligación del notario de hacer una carga tributaria correspondiente a un tercero, cuya capacidad contributiva es la que se pretende grabar. Fernando Berengel, por ejemplo, dice, y agrega, el siguiente, que comparte con asquete dicho opinión, porque es un exceso en discurso del legislador, al atribuir a los notarios públicos de responsabilidad solidaria, por no haber insertado en las escrituras públicas copia del comprobante, o por morario de pago que permite el pago con garante definitivo, o paga cuenta del impuesto a la renta, en caso de la alienación inmueble, si resultara que el contribuyente no aceptó dicho pago. Nótese, en este caso estamos, dice así, este autor, Berengel, Hernández Berengel, que frente a un funcionario que sólo está obligado a cumplir una obligación de carácter formal, que consiste en insertar en la escritura pública la copia del reino comprobante, como la de pago. Ahora, respecto a la capacidad contributiva, vamos a empezar a hablar sobre este tema, sobre este principio, y también su definición. Francisco Pantigoso al respecto dice, la capacidad contributiva es la potencialidad económica o real del sujeto para afrontar la carga o el pago de los tributos. Se tomará en cuenta la cantidad de riqueza con la que dicho sujeto cuenta. Como bien señala Luis de Castilla, la capacidad contributiva, esos otros tributaristas de Luis de Castilla, que enseñan los de esa materia católica, que la capacidad contributiva del deudor es la actitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias, es decir, para aportar al renacimiento de las actividades estatales. Y Miranda, Fede Miranda señala, el tributo se exige a aquel sujeto que exprese capacidad contributiva, es decir, el tributo se exige en función a la existencia de una actitud económica, por lo que al elegir un hecho económico y elevarlo a la categoría de hecho jurídico, hecho imponible, el legislador trata de grabar en él precisamente una expresión de riqueza. No sé qué expresión de riqueza le graban al notario si formaliza un acto jurídico de personas que no son sus mandatos, mandatarios. Ahora, Humberto Bastete justamente señala que en nuestro país el legislador no ha consagrado expresamente el discípulo de capacidad contributiva en el artículo 74, pero sí lo es implícitamente, como ya hemos señalado, y sostiene que diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han insertado, han incorporado, han señalado, han declarado que sí este principio de capacidad contributiva está implícito dentro del artículo 74 de la Constitución. Y justamente que señala, y aquí hemos averiguado, y tenemos la sentencia, que es fundamental para todos nosotros. La sentencia 033-2004, A-I-T-C, del 28 de septiembre del 2004, en el que se cuestionó justamente la constitucionalidad de la norma que generó el anticipo adicional del impuesto a la renta, ¿no? Y en el Fundamento 6, señala dicha sentencia, ahora vamos a ver ya los fundamentos, digamos, del Tribunal Constitucional, y en cuál se basa esta exposición, además. Dice la dicha sentencia, en el Fundamento 6, este Tribunal Constitucional 29 ha precisado en la sentencia número 27-27, o sea, hay otras sentencias relacionadas con el tema refiriéndose al principio de no confiscatoriedad, porque también la capacidad contributiva tiene relación directa con el principio de capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque si no se está grabando, en este caso a un notario, con un fago solidario, con un hecho que el ordenador que no le corresponde, la brisa confiscando, vas a confiscar sus bienes, su patrimonio, y en ese consiste la confiscatoriedad. Dice, ¿no? Se encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia tributaria, o lo que es lo mismo con el principio de capacidad contributiva. Ciertamente, el principio de capacidad contributiva se alimenta del principio de igualdad en materia tributaria de ese Tribunal Constitucional. De ahí, que se le reconozca como un principio implícito en el artículo 74 de la Constitución. No es un capricho, deja bien indadecir lo que fue señalado. Y en el fundamento 11 de dicha sentencia define la capacidad contributiva de la siguiente manera, el Tribunal Constitucional. Es una aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza, capacidad económica. Hemos señalado qué capacidad económica le darán a notarios, a su patrimonio. Que luego de ser sometidos a la valorización del legislador y conciliados con los fines de la naturaleza política, social y económica, son elevados al rango de categoría imponible. Ahora, veamos la capacidad contributiva y su relación con la actividad económica de los sujetos obligados para esta responsabilidad. El fundamento de esta sentencia del Tribunal señala lo siguiente, que la capacidad contributiva tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición. Es decir, que siempre que se establece un tributo, se deberá guardar íntima relación con la actividad económica de los sujetos de la actividad económica. ¿Dónde está? En este caso, con notarios, entrevenciones con valor. Y señala también el Tribunal de modo que cuando el Tribunal Constitucional reconoce que todo tributo que establezca el legislador debe sustentarse una manifestación de capacidad contributiva. Ya estamos señalando que hemos señalado qué cosa en qué consiste la capacidad contributiva. Lo que hace es confirmar que la relación entre capacidad económica y tributo, eso quiere decir que no puede trabar el patrimonio del notario porque no es el derecho generador, constituye el marco que en términos generales dice el Tribunal legitima la existencia de la capacidad contributiva como principio tributario implícito dentro del texto constitucional. Una vez más lo dice el Tribunal. Y Astete Miranda señala al respecto sobre este fundamento que resulta extraño e ilegal que el legislador nacional en ejercicio de su potestad tributaria establezca impuestos que no se encuentran fundados en el principio y comentario como es el caso del impuesto autonorario para la promoción etcétera que fue en materia de esta sentencia del Tribunal. Y de otro lado el principio de capacidad contributiva exige una esterociación de riqueza no del patrimonio del notario una vez más lo reitero o renta real o potencial que legitime la imposición es por ello el principio de no confiscatoriedad al fijar la medida en que el tributo puede absorber esa riqueza subraya la existencia de capacidad económica como presupuesto a la imposición tributaria de tal manera que tiene que existir necesariamente capacidad económica para que exista imposición tributaria caso del notario no la hay para este caso puntual esto justamente es a nuestro modo de ver la razón por la cual existen deducciones en algunos impuestos como es el caso del impuesto a la renta debemos entender que las deducciones así sean presuntas deben estar a ser las condiciones mínimas de sus técnicos de contribuyentes o de este y su familia en tal virtud pues colegas no es posible imputar responsabilidad tributaria solidaria al notario porque al ejercer su función el notario de esta función no guarda o mejor dicho ninguna relación con la actividad económica tanto del comprador adquirente y del vendedor transferente en la transferencia de inmuebles tan solo cumple su labor reformalizador y de formalizar la relación obligación de las partes contratantes y no de índole tributario igualmente no respeta el criterio de justicia tributario dispuesto en el artículo 74 de la Constitución ahora respecto a que la relación que tiene que haber una relación de la capacidad contributiva y el hecho imposible otro fundamento importante en este caso el 15 de dicha sentencia del Tribunal Constitucional señala lo siguiente en este fundamento cuando este Tribunal Constitucional interpreta los alcances del principio de capacidad contributiva lo hace partiendo de la estrecha relación que necesariamente debe existir entre el tributo y la capacidad económica que le sirve es a partir de dicha consideración que el principio del comentario adopta un contenido concreto y se aleja de la posibilidad de que pueda ser relativizado por el legislador hasta desaparecer al momento de la generación de un tributo sin embargo tal función no es la única que emane de aquel sino que también al igual que en el caso de los principios tributarios recogidos en el texto constitucional sirven de límite a la actividad del legislador y el ejercicio de la potestad de la notaria que es propia sin embargo se hace responsable del tributario solidario al notario a pesar de que no hay la mínima relación entre el tributo y la capacidad contributiva en la renta inmueble con el tributo que es el impuesto a la renta el notario no es parte del acto jurídico entre el contrato entre vendedor y comprador solamente el formalizador de la voluntaria que es ahora ¿cómo se configura la capacidad contributiva en el impuesto a la renta? también acá hay otro fundamento el fundamento 16 de dicha sentencia del tribunal que señala definido así el ámbito funcional que tiene el principio de capacidad contributiva toca determinar ahora la forma cómo se configura el principio en cuestión el legislador no podrá tomar como índice concreto de capacidad contributiva la renta generada por el sujeto pasivo llámese vendedor del tributo o aquella que potencialmente pueda ser generada y en esa misma línea podrán ser indicadores de capacidad contributiva en otros tributos de patrimonio con nivel de consumo o gasto o la circulación del dinero demás está decir en caso de renta inexistente o ficta el quiebre del principio se torna evidente pongo énfasis en esto porque en el caso del notario no existe justamente no hay renta es inexistente es justicia y por lo tanto hay un quiebre de ese principio como lo dice el mismo tribunal entonces por eso yo pregunto ¿qué renta agrava al notario en el caso de la responsabilidad solidaria en materia de este problema? es ninguna es inexistente es ficticio como acabamos de demostrar no sé si está claro por tanto como dice la sentencia del tribunal hay un quiebre al principio de capacidad contributiva se torna evidente este quiebre del principio lo que significa simplemente que dicha responsabilidad tributaria solidaria para el notario es inconstitucional en consecuencia a tenor de lo señalado en las configuraciones predichas del tribunal el notario no puede ser considerado tributario responsable tributario solidario ya que su función notarial y la denuncia del inmueble no solamente no guarda relación íntima como dice la sentencia del tribunal con la tendencia económica que desempeña y de las partes ¿cuál es? que la formación de la transferencia que la persona hace de un inmueble es inexistente o ficticio para el caso del notario no hay hecho impunible el notario no interviene la relación de ambas partes solo la fe en consecuencia no se da la figura de que debe guardar íntima relación como dice el tribunal con la actividad económica de los sujetos obligados vendedor y computador no tienen ninguna relación íntima en la actividad económica que desempeñan estas personas y el notario para que sea responsable el tributario el notario tendría que haber esa relación ese vínculo por eso el código tributario en los artículos 16 siguientes que habla sobre la responsabilidad ahí se señala que el responsable siempre es un apoderado un mandatario o es por ejemplo el autor o el curador y el notario no es ninguno de ellos y es más los tributaristas señalan que inclusive eso está mal muy bien y la última parte del artículo 74 de la Constitución colegas dice que es ineficaz un impuesto de esa manera por lo tanto esa norma es ineficaz no solamente inconstitucional sino ineficaz no tiene eficacia y al respecto y también veamos ahora el fundamento 17 del tribunal constitucional que señala si en el impuesto a la renta el hecho económico que sirve sustento para la creación del tributo es la generación de renta el mismo basamento ojo el mismo basamento deberá ser utilizado por el legislador para establecer el pago o sea señor notario usted está comprendido acá el notario lo obliga al pago generándose en caso de producido el quiebre de esa estructura lo que está en este caso contra el notario una colisión del principio de capacidad contributiva lo que obliga a este tribunal al denunciar con la inconstitucionalidad de dicha norma sometida al municipio no se había respetado desde el principio y en caso del notario no se respeta es discriminatorio además se viola los derechos fundamentales y el principio de la confiscatoriedad que solamente lo señala y no lo desarrolla por lo tanto el notario al formalizar la escritura no genera renta entonces ¿qué le imputa? ¿qué responsabilidad solidaria puede imputar en ese sentido? y por eso estimados colegas estimados de señores colegas notarios llegamos a la siguiente conclusión que la 37ª discusión transitorial y general del principio y ordenado de la ley de impuesto a la renta y decreto supremo 0 perdón 179 de 2004 con respecto al artículo 74 de la Constitución Política del Perú es inconstitucional por lo tanto a tenor del último párrafo del artículo 74 predicho dicha norma tributaria no surta efecto no lo digo yo se ha quedado demostrado extraordinariamente y con sentencias del tribunal entonces tenemos acá las herramientas para la defensa de caras tributarios y quiero precisar para finalizar que hice una solicitud solicité una información a su nariz y en 2015 le respondieron que no se había hecho esta fiscalización a ningún notario yo creo que ellos están convencidos que es inconstitucional por lo que una mesa de hecho yo lo saben porque los tributaristas me imagino yo entonces este ahora el plazo para interponer la acción inconstitucional ya ha vencido obviamente esta norma del año 2004 2003 y cabe en todo caso solamente interponer por cada político por cada persona por cada notario una zona par eso es todo compañeros y colegas espero que esto haya sido claro y bueno aportando un poquito más de arena para el conocimiento de siempre aprendemos todo muchas gracias gracias